La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscan todos melados y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y me mandó la cuenta a los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande en la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando un veloz contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Lo que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor No sé si es el alcohol Lo que me tiene confesando Todo esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas Ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada No estoy enamorada Pero falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando Todo esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Bien, 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 bien Yo te lo noto también Bien, 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 bien Yo te lo noto también Bien, 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 bien Yo te lo noto también Mi auto jam ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas Que tengo yo, me atrevo a comérmelo yo Oye, estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas Que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Oye, estás jangueando con ella Pero después tal vez no te hubiera sido No te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No te hubiera conocido Chiquita, 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 chiquita La vida suena bien con tu apellido La vida suena bien con tu apellido La vida suena bien con tu apellido Que tengo yo ¡Chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guapotas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Qué guapotas ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Con ese jeansito como te ves de culona 3. Bis pielesco Ayer me refiero a casa Lo que quiero esucor Pequeño como te ves aresta Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos Y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Ando en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Ya sé que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y miraste pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen O algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en el mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no haces nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, ¡arriba esas copas! ¡Salud! De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, 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 con, contigo, yeah No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdí llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo, ey No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ey Contigo, con, yo quiero estar contigo Contigo, con, contigo No quiero vida si no En la universidad tuviéramos un sueño En las aulas éramos más que compañeros Cada risa, cada secreto compartido Se quedó grabado en el tiempo perdido Tus ojos eran mi refugio, mi paz Los días pasaban sin dejarme atrás La vida era sencilla cuando estábamos juntos Ahora solo son recuerdos profundos Pero agosto se acerca, mi amor se va a cazar Este impudió olvidar Te dejaba desañar Escribiré una carta para despedirme Mis memorias contigo, tengo que borrarlas Tengo que irme Adiós a los días de juventud y locura A las noches de estrellas A nuestra aventura La vida sigue adelante aunque duela este adiós En mi corazón Siempre serás mi voz El acuerdo del café Escribiré una carta para despedirme Mis memorias contigo, mis memorias Mis memorias contigo, tengo que borrarlas Tengo que irme Adiós a los días de juventud y locura A las noches de juventud y locura A las noches de estrellas Y en mi corazón Y en mi corazón A las noches de estrellas Y en mi corazón Y en mi corazón Un grato nuevo, entre sombras encontré luz Las heridas me hicieron fuerte y hacia arriba fui El camino fue difícil, pero el sol brilló La vida me dio golpes, pero yo gané Con cada paso un latido más fuerte, con cada rucho una victoria El ritmo de mi vida cambia, ahora puedo ver mi gloria Esos días de tormenta, son recuerdos nada más Ahora respiro en calma, un mundo de paz El camino fue difícil, pero el sol brilló La vida me dio golpes, pero yo gané El camino fue difícil, pero el sol brilló La vida me dio golpes, pero yo gané Con cada paso un latido más fuerte, con cada lucha una victoria El ritmo de mi vida cambia, ahora puedo ver mi gloria Esos días de tormenta, son recuerdos nada más Ahora respiro en calma, un mundo de paz Con cada paso un latido más fuerte, con cada lucha una victoria El ritmo de mi vida cambia, el ritmo de mi vida cambia Ahora puedo ver mi gloria Con cada paso un latido más fuerte, con cada lucha una victoria El ritmo de mi vida cambia, ahora puedo ver mi gloria Con cada paso un latido más fuerte, con cada lucha una victoria El ritmo de mi vida cambia, ahora puedo ver mi gloria El ritmo de mi vida cambia, ahora puedo ver mi gloria